amigos bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hacer el unboxing de un cargador bueno el cargador más barato que pude encontrar en lo que es amazon para tu batería gopro así que vamos a empezar con el vídeo y vean aquí están las especificaciones de la marca max cam vienen detalladas en inglés y en chino en japón en japonés y pues claro por supuesto que dice aquí germany bueno me imagino que se ha hecho en china porque no lo dice tampoco max cam mus.com en la website y estas son las especificaciones así que vamos a continuar vamos a abrir este paquetito mire yo me imaginaba que éste este cargador iba a ser un poco más grande pero en realidad no lo es así que es pequeño vamos a abrirlo por acá es pequeño no es muy grande pero ni modo verdad el cargador si es barato yo les voy a dejar el link en el vídeo para que ustedes puedan comprarlo vamos a ver acá le damos a abrir tengo la cámara gopro las tres baterías éstas no están no vienen incluidas tengo un power bank para hacer la prueba de que si funciona miren es pequeño no es grande yo pensaba que iba a ser más grande pero no viene por supuesto el cargador viene un cable para conectar al cargador y en las especificaciones que no son tan complicados ahora sí vamos a sacarlo de la bolsita pequeñito es pequeño no es grande ven vienen unas letritas acá es de un material plástico barato es un plástico barato no esperen un plástico de buena calidad plástico barato vamos a empezar a colocar la batería vamos a empezar a colocar la batería vean así cerramos vamos a pasar el cable que viene con él vamos a empezar a colocar la batería y la conectamos vamos a empezar a poner la batería y ahí vemos pues que ya las lucecitas están encendidas y ya está empezando a cargar este es un cargador de bolsillo lo puedes meter en tu bolsillo y no como mucho espacio así que si lo dejas caer se te va a quebrar porque es un material no es un material de alta calidad es un plástico barato así que amigos si les gustó el vídeo compártanlo este es el cargador más barato que puede encontrar en amazon recuerden las baterías no vienen incluidas ni la cámara esto solamente es para hacer más interesante el vídeo tampoco viene incluido lo que es el power bank solamente viene lo que es la cajita sin batería y el cable bueno y hoy te voy a dar la demostración de cómo saber si las baterías están cargadas o no de esta cajita cargadora de la marca max cam y aquí tenemos tres baterías nos vamos a colocar la primera una de estas no está cargada entonces cuando está en rojo significa que una batería no está cargada cuando está en verde sólido significa que ya está cargada entonces vamos a hacer la prueba como pueden ver aquí tenemos una batería en rojo este el primer la primera luz en del power y la segunda pues significa que no está cargada las otras dos están cargadas entonces vamos a quitar esta que no está cargada y para que veas que no es que es cierto pues que no es mentira vamos a colocar esta vamos a ponerla acá y no se va a poner en rojo entonces esta que no está cargada la vamos a colocar en medio y se va a poner en rojo como puede ver entonces para saber si la batería está cargada tiene que estar en verde sólido y la que no está cargada va a estar en rojo así que bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y espero haya aclarado las dudas acerca de este cargador que es del cargador más barato que puede encontrar en lo que es amazon bueno suscríbanse a mi canal denle clic a esa campanita para que reciban notificaciones de cuando estoy subiendo otro nuevo contenido y pues no olviden el link aquí abajo en el vídeo para que puedas comprar este cargador para tu batería gopro así que nos vemos en otro nuevo vídeo